No hay pruebas. Es lo que dijo el abogado Luis Barrios, defensor del sacerdote Silvestro Almedo, quien irá a la cárcel por coacción sexual. El abogado dijo que la Fiscalía no tiene evidencias del supuesto manoseo a una joven de 20 años, de la pastoral de Limpio, y que tampoco hubo violencia de parte del cura, por eso no se puede hablar de coacción. Además, la única testigo presencial negó haber visto algo raro ese día, dijo el abogado defensor. El religioso sigue internado en un centro asistencial porque se descompensó cuando lo trasladaban a la cárcel y una vez que le den el alta, Olmedo será trasladado a emboscada. La jueza Elsa Hidoyaga aseguró que si los médicos que lo atendieron obstruyen la investigación, también serán imputados y dijo que no se dejará presionar por ninguna autoridad eclesiástica. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.